El secretario de Salud de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow, de cara al inminente regreso a clases a partir del próximo lunes 30 de agosto, dijo confiar en las instituciones que conforman el Comité Nacional de Vacunación, quienes fueron las que aprobaron la aplicación de la vacuna CanSino en el país y que, por determinaciones del gobierno federal, se aplicó al sector educativo. Son varios los maestros que han expresado su preocupación sobre el biológico de la farmacéutica CanSino al cuestionar su efectividad y sobre la presunta segunda dosis de refuerzo que se debería de aplicar a los seis meses de la primera dosis que, en el caso de San Luis Potosí, se aplicó en el mes de mayo. Al respecto, Lutzow Steiner mencionó que esta vacuna cumple con las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias a nivel global. Todas las vacunas que han llegado a nuestro país son seguras y eficaces. La OMS pidió, a nivel internacional, que al menos tuvieran el 50% de eficacia. Y esta CanSino cumple con ese requisito. La protección contra enfermedad grave y muerte, al igual que el resto de las vacunas, es muy alta. Oscila entre el 90 y el 95%. Entonces, tenemos que generar confianza. Sobre los amparos que menores de edad han ganado para poder ser vacunados, el secretario de Salud se dijo respetuoso de las leyes y las decisiones de los jueces y recordó que no se descarta ampliar la aplicación de vacunas a mayores sectores de la población. Sin embargo, esta es una tarea que corresponde al Programa Nacional de Vacunación. No somos un país productor de vacunas. En su momento, algunos países ya aprobaron la vacunación para menores de edad. En México ya se cuenta una vacuna aprobada para su uso entre personas de 12 y 17 años. Sin embargo, tenemos que esperar a que formen parte del Programa Nacional de Vacunación. Para CN13, con imágenes de Luis Ustaita, Asdrúbal Vélez.